¡Suscríbete al canal! ...proceden de los símbolos del universo y están dispuestos a su interpretación según su posición, que es exactamente lo que vamos a estudiar hoy. ¿Martha? Podríamos también interpretar que nuestro consultante está en un proceso de búsqueda. ¿Martha? ¿Martha? Cuando lo vi, no sentí nada. ¿Te sentiste atraída por él? ¿Te gustó? No sé. Quizás un poco. Sí, quizás por eso se me nulo la viste y no lo vi venir. La verdad es que no sé por qué insistí en leer las cartas. Me dijo claramente que no creía que se podía predecir el futuro. ¿Qué te hizo sentir que no creyera en tu daño? Es normal. Es normal tener miedo a saber lo que te va a pasar a la vuelta de la esquina. ¿Qué te dijeron sus cartas? La carta que salió con más fuerza fue la de los enamorados. Pensaba que las cartas hablaban de nosotros. Porque sentí una atracción muy fuerte entre él y yo. No hacía falta que me esperaras aquí. No hacía falta que me esperaras aquí. No! No! Gracias por ver el video. 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 ¿Y está seguro que ya está listo para salir? Gracias por ver el video. ¿No prefieres que te lleve a tu casa? No. ¿Está seguro que sabe dónde vivo? Está en la cárcel. ¿Qué? La cuerda tiene que estar muy tensa para que funcione. Si no la voz nunca se escuchará. ¿No? 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 No. No. ¿Qué te dicen? Todavía no entiendo. ¿Y a él? ¿Por qué no puedo verlo? Nadie puede verlo todo, cariño. No. 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 Está muy calientito el departamento. Y no te preocupes. Y no te preocupes, mandé a que limpiaran todo, eh. Está muy hablado, es lo bueno. ¿Es caro el alquiler? Ay, por eso no te preocupes. Gracias, Mónica. La cama es grande. No hay televisión. Ya sabes que no veo la televisión. Ay, perdón. Tengo que contestar esto. ¿Te gustó? Está bonito, ¿no? Lo que más me gusta del departamento es la luz. No, déjala cerrada. ¿Y esto? Es todo lo que puedes rescatar de tu tienda cuando la perdiste. Quémalo. ¿Cómo que quémalo? Que lo quemes. A ver, ¿cómo lo va a quemar? La tienda era tu vida. Ya no. ¿Cómo ya no? A ver, ¿y las lecturas? Tú tienes un don, Marta. Yo vi cómo le cambiaste la vida a mucha gente. Y si tan buena soy, ¿por qué no pude ver lo que me iba a pasar a mí, eh? ¿Por qué no le vi? ¿Por qué no le vi? ¿Y? Nadie puede verlo todo. No me toques. No me toques. No. 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 Gracias. 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 ¿Tú conociste a la chica del perro? ¿La qué chica? La que vivía aquí antes. ¿Antes? No sé. Déjame la pregunta a mi tío. Pero Marta, ¿quedamos en que te relajarías? Sí, claro. ¡No! 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 Gracias. 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 ¿Allá viene en casa? ¡Ábreme! 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 ¡¿Qué te está tratando de la puerta?! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Yo no quiero platicar contigo! ¿Tienes hambre? ¿Prepara algo? ¿No? ¿Segura? Te traje mi laptop viejita para que no estés tan desconectada. Lo que sí es que hay que contratar internet. No. Ya encontré una conexión abierta. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Me mentiste. ¿De qué hablas? Lo sabía. ¡Nunca me metieron en la cárcel! En una orden de restricción. Si miran lo que me hizo, no han dicho nada. Lo sabía. Mira, Marta, yo te... ¡Lo sabía! A ver, escucha, Marta. Marta. Marta, yo nada más te quería proteger. Por favor, ábrame. Marta, yo nada más te quería proteger. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pasó algo? Sospecho que murió en el departamento. ¿Por qué dices eso? Es que creo que la acabo de ver. ¿Cómo? ¿Tuviste una visión? Es una larga historia, pero tengo el presentimiento de que murió de una forma muy sangrienta en la bañera. Ay, Marta, no sé qué decirte. Seguro que la viste. No se da el estrés de los últimos días. Te digo que la vi. No se da el estrés. 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 El estrés. El estrés. Señorita Vélez. Buenos días, señorita Vélez. traigo el regulador que nos faltaba y y y y y y y y y ¿Qué? ¿Qué va a ver? ¡Ti, pinche sobra! Déjame insultar. ¡No, déjame insultar! ¿Reconoces esto? ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Sabes dónde lo encontré? En el suelo. ¿Sabes todas las cosas que me pasaron por la cabeza? ¿Te imagino? ¡Huele a mujer! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Te digo que tuvo que morir de manera horrible. Pero que la matara a la vecina. Marta, de verdad no sé qué decirte. Si hubiera muerto alguien ahí lo sabría. Si quieres te busco otro lugar donde te... No, no, no. Voy a intentar ayudarla. ¿Ayudarla? Marta, dijiste que dejarías todo eso. No, no, no estás bien. Quizás todo eso te está confundiendo. Mira, voy a necesitar algunas cositas. Marta, ¿cómo qué? Como cirio morado y verde. También incienso de sándalo y lavanda. Y una corteza de sauce. Está bien, pero quiero estar contigo cuando lo hagas. La verdad no creo que en estos momentos todo esto te ayude. Es que nunca me había pasado esto de esta manera. No entiendo lo que estoy viendo. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te juro, Mónica, quien no dejo de ver a esa chica llena de sangre por toda la casa Y además siento como si me quisiera decir algo Como si me quisiera prevenir de algo ¿Prevenirte de qué? De ella Mónica, te juro que esa tía está loca El otro día me salió con un cuchillo ¿Y por qué no me hablaste? ¿Por qué no le hablaste a la policía? ¿A la policía? ¿Para qué? Ya le llamé el otro día para decirle que había visto a Mario en la calle Y me tomaron por loca, no me hicieron caso ¿No volviste a ver? Desde ese día no Yo sé lo que vi Yo sé lo que vi Marta, no quieres que le hablemos a tu doctor Te digo que sé lo que vi Marta, no me salió No sé, no se lo robaste No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué dice? Las cartas hablan de una muerte violenta. Hablan de un demonio. Y de la necesidad de justicia. Hablan de un demonio. Hablan de un demonio. Hablan de un demonio. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.